Tracatá, 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 tracatá y mmm, trac, caliente Quiero que lo mueva la chica independiente Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que nos vamos Yo me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono a un cole La rap pues me gusta ponerle en fol El joker lash, la camisa es mole Y la vida a cantar Y la vida a cantar Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Ninguno que no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brujola ya cambió su norte Pucra me faz tu Te voy a dar buf, capuz, capuz Séntame, bum, bum, por mi cucu Y yo quiero a tu, ah, ah, ah Y la puta te da la Bats, 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 bats You might be fine Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un barro Tequila pa' que olvides ser payaso Amanita que está tan risca Si pega los dientes como abuelita Mamita que está tan risca Su pega los dientes como abuelita Well time Give you all the fame You'll feel with no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You'll have your way to strain You'll follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love and I love you my dear See the charity and care By your plan to wear all your pain I will share Hit us out of work Nobody in a fair when we have been a fair I'll take you very careful cause my heart is full of care And looking in my eyes you will see my life is fair Look, look, be the best you ever had That's when it comes to love Nobody can love better than I had a love I'm hungry, come up Tell I got the money, we gon' make you mad Bring down your body, put it on my ankle I'm gonna take a look, look inside my bag Right now, lick it, good, lick it Just like you should my neck Just a second, I'm freaking it out Cause I'm prostrate, just the hour's peeping it out She's running around and was trying to put my dick in the mouth I'll let her Don't you think I'm prostrate, just the minute It's just bombarded Yo, 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 me par el taxi En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, joder, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con culo de mula Into the sick of it Into the sick of it Into the sick of it Og We're tramping We're tramping We're tramping We're tramping Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Ah, ah, ah Hacemos una Ah, ah Baby, tú eres mío Ah, ah Me como en la vecina Vecino malo mía Yeah, yeah Yo sé que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Así que yo piel a la cabeza